Frictional Games Pulsa para continuar En marzo se estrenan Alunid Dark y Ronin en abril Stellar Blade y en mayo el remake de Beb Mario No manches, se vienen muchos juegazos Nada más por el Stellar Blade me arrepiento de haber vendido el Play 5, créeme Ese pinche juego se ve muy chido y la neta le traigo muchas ganas Pero bueno X, ya después conseguiré otro Play 5 Pero ahí si lo consigues pues me dices que tal Nada más por ese pinche juego neta si me arrepiento Y como que me está dando ganas de entrarle también al A los Final Fantasy, esto es el Final Fantasy 7 remake y el último que salió del reveal Me dan como que ganas de entrarle Si wey, el Stellar Blade es exclusivo Si no pues si lo compraba para Xbox Este Y pues si, la neta si se ve muy bueno el Stellar Blade Pero bueno Ni Pepe Vamos a ver de que trata este juego Una partida, que hay en opciones Partida, controles, gama Ajusta para el gama para que apenas puedas distinguir los daires Por ser el color del robot de la izquierda Ah cabrón, cual robot Ah, el que dice K8 Que está al lado izquierdo Eso Aunque muy oscuro Vamos a subirlo un poquito Yo creo que ahí Si Veamos cual es la más cool O si Soma o Visage Eso está por verse Está por verse Está por Lo comprobaremos en unos momentos A ver Modo de juego normal Los monstruos son peligrosos y pueden matarte Tienes que valerte de tu inteligencia y cautela para su deber Así se diseñó el juego Ya empezamos con las tryhard de esas No te me vayas a morir Lo intentaré Seguro Los monstruos siguen dando miedo Pero no pueden matarte Puedes jugar sin cautela Ah, ok Nada más hay dos modos Que dice Seguro o normal La tryhard O a lo seguro Por lo que veo También tiene entonces Algo de supervivencia Al juego Bueno Es un survival horror Tiene sentido Supongo A lo normal Bueno A ver como nos va Vamos a ver Chiquitín Chupetín La realidad es aquello que incluso aunque dejes de creer en ello Sigue existiendo y no desaparece ¿Estás bien, Simon? Creo que estás llorando Oh, eso no es nada Es solo que mi cerebro no puede parar de llorando Desde el accidente Aquí, toma esto No, eso es para después Para el scan Es verde Sí, mira, un éxito Sí, mira, un éxito Sí, mira, un éxito Ashley, necesito decirte algo Simon, por favor, no te hagas esto extraño No, 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 no es así No, no, no es así ¿Por qué ahora? ¿Quién es David Munche? ¿Por qué no hay tiempo? ¿Por qué? No, 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 no 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 No, 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 no David Munche Nada más pese a esa parte ya Porque luego me dio cool Ay, no mames Este plan es apenas el inicio del juego ¿Cómo agarro las cosas? Pulsa LB cuando estás sujetando un objeto para lanzarlo ¿Dónde puse el tracer? Ni yo que juego un chingo de Xbox, me sigo confundiendo con los controles A ver Ya estoy más acostumbrado a los de A los de Playstation Ah, bueno Viene siendo el L1, básicamente O sea, R2 agarro y L1 aviento Viene siendo el tracer radioactivo Ah, no mames Puedo agarrar hasta la silla Tengo unas llaves ¿Qué es esto? Puse para girar ¿No puedo abrir el sobre? Tengo algún inventario, vuelvo a decir Parece que no Recuerda hacerlo a Jesse Coge las medicinas, flores para poner algo Ok Para abrir puertas y contenedores Primero debes interactuar con ellos y tirar Ok Mira pizza A ver, vamos a comernos una pizza Voy a dejar esto aquí No lo puedo abrir A ver, ¿qué hay aquí? Más comida No manches, literal, puedes interactuar con todos los objetos ¿Qué pedo? Qué loco Creo que puedes agarrar casi cualquier objeto Para causar distracción y sobrevivir Sí es lo que estaba pensando Seguramente voy a tener que Distraer a algún monstruo Algo así Mueve cuando estoy sujetando un cajón Ok Seguramente voy a tener que usar Objetos de mi alrededor Para distraer a los monstruos O cosas así Bueno, no sé si sean monstruos O lo que sea que sean Este juego Literal, no he visto nada de este juego No sé nada No No he visto ni trailers ni nada O sea, estoy en ceros con este juego No sé nada He visto más del visage que de este juego Si meto esto aquí ¿Qué? Lol No puedo meterlo al nuevo Peine, un plumón Unos lentes ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué chingos es esto? Lol Ah, es como uno de estos que tienen varios cuchillos Según yo son puros robots Lol Es muy cyber Ponga el pedo El pedo por lo que veo Ah, mira Enganchados por Robin McKinnell Por fin Mark y Diana Miller Los bañistas van socomiendo a las oscuras aguas Desesperado por huir del peligro Charlie y su hijo de siete años Está atrapado por los terribles arcillos Intrigante, místico y absolutamente aterrador Enganchados te enganchará De principio a fin Lol Mi taza de té Lol Hey Simon, es Jesse ¿Estás trabajando este weekend o qué? Sabía que había algo que estabas haciendo ¿Esto weekend o el próximo? En cualquier caso, me envíe un mail o algo Amo, te esperas, te digo End of messages I swear, that guy is the memory of a goldfish Hmm I even sent in email to remind him, didn't I? Interframe Ferenz The base Nistur ¿Qué chingos es eso francés? No hay nada aquí Pura ropa Manchilita, se puede agarrar todo Una cámara Lol Gracias de nuevo por participar en nuestra investigación El escaneado se llevará a cabo en los laboratorios PASE de Toronto Pero, como somos invitados, nuestro acceso es un poco impredecible Intentaré programar una sesión de escaneado para el sábado Cuando esté confirmada, me pondré de nuevo en contacto con usted Atentamente, David Monshi Lo que te pide buscar creo que está en el baño Ok, ahorita lo checamos Como probablemente se te habrá olvidado, aquí estoy para recordarte que mañana tengo una cita con el médico Lo que significa que no voy a ir a trabajar Tendrás que asegurarte de llegar a tiempo para abrir la tienda Y por favor, desembala las cajas que hay detrás del mostrador Ya que son un riesgo laboral Además, los libros se venden mucho mejor si están en las estanterías Cuando la gente pueda verlos Creo que dijo que se le había olvidado enviar el correo Así que vamos a enviarlo Eh, sí Me alegra saber que sus dolores de cabeza son ahora menos frecuentes Las últimas pruebas realizadas indican que su cerebro se está recuperando poco a poco Pero todavía es pronto para saber lo bien que se va a adaptar a los daños El sangrado continuará por lo menos durante los próximos meses Y tendrá que venir al hospital unas cuantas veces que podamos generar la cavidad Y evitar que se acumule presión sanguínea Dado que es un estrés excesivo, podría resultar mortal Le he recetado brazos sin para ayudarle con las pesadillas Consulte las instrucciones y tome la medicación como se le indica Trate de descansar mucho Nos vemos la semana que viene Ok, básicamente este güey se le dañó el cerebro con un Con un accidente y pues está Está tomando medicamentos y eso, ¿no? Para curarse ¿Qué es esto? Retirada masiva John Wey es un policorrupto que trabaja en Hong Kong Un día su vida da un giro al conocer a Amber Una misteriosa extranjera apresada por la triada del dragón dorado Ha llegado la hora de dejar a un lado Las reglas porque te vas a enfrentar a la triada A la policía y las fuerzas sobrenaturales del submundo Prepárate para la retirada masiva Porque escucho cosas Chinga, se escucha Ah, mira, voy a prender la luz Voy a prender la talia Bien, mirar la televisión me da malos Ahora Gracias, Brian Es el libro de videojuegos Ah, es que crimen y castigo, no mames Un pinche Libro aburrido Ah, como un disco ¿Puedo abrir esto? No Vamos a prender esto De por si no soy casi de leer Y luego me pones un libro bien aburrido Lol Dollar Algo 712 ¿Qué es esto? ¿Qué te mejoras? ¿Te quiere mamá? Ay, cocha ¿Qué hay aquí? Un joven muere en un accidente en el centro de la ciudad Viernes 10 de abril de 2015 Ayer, una conductora se distrajo con sus hijos Lo que le provocó que se saltara un semáforo en rojo Y que no viera un coche que cruzaba la intersección de Bloor Street Con Spadina Roat La madre y los niños que viajaban en un monovolumen Sufrieron heridas leves La otra parte implicada no tuvo tanta suerte Cuando el coche chocó contra el lado del copiloto Ashley Hall De 23 años de edad Sufrió heridas de gravedad y murió aguada por la sangre atrapada en sus pulmones Antes de que la ambulancia llegara al lugar de siniestro O no manches Qué muerte tan fea El conductor del vehículo, su amigo Simon Yaret, de 26 años, sobrevivió Pero se cree que sufrirá daño cerebro a las permanentes consecuencias del accidente Chale La conductora del monovolumen, cuyo nombre no ha sido revelado por la policía Afirma que fue un accidente y que prácticamente fue inevitable Como diría Thanos, inevitable La mejor revista de cine Éxitos del verano, Japan Animation, más grande que nunca Especialistas frente al CGI Que es una película embotellada What? Retirada masiva 2, una ejecución perfecta En el cine, el 13 de diciembre Ok Por cierto, se escucha bien el volumen del juego No se escucha muy alto O más bien muy bajo Y mi voz muy alta o así Tiene que subirlo un poquito más al juego Que no sé si esté muy bajito Lol Son mucho que no voy a la playa Literal, la última vez que fui a la playa fue cuando fui contigo The Grimor Escucha bien Ok Supongo que es este vato y Y la morra Vamos a cagar Vamos a lavarlo los dientes Vamos a bañarnos No quiero mantener al doctor esperando Voy a sufrir cuando vuelvo Lol Ok, ¿qué tenía que hacer? Como que se siente el cambio Miren, se siente el cambio en el ambiente Ah, cabrón Ah, vale Se ve así porque es el baño Vamos a bajarle No manches, literalmente Se puede interactuar con todo Me sorprende mucho eso Cortaúñas Desodorante No, pero aquí no hay nada que hacer Lol Ay Se me cayó Pero se siente el cambio Se siente el cambio Pero como que se siente el cambio Se siente en el ambiente Ah, esto ya lo chequé Ah, no podía todavía, ¿verdad? Acá se está He hecho cosas de repente Todavía empieza el terror Y ya estoy escuchando cosas Vamos a rasurarnos Se lo estoy tirando todo al suelo Es que la receta Si es lo que hago Es lo que hago Estoy buscando, pero No encuentro nada Aquí ya investigué ¿Qué es esto? Revisan la cocina La cocina Ah, cierto Ah, gráfica Para usar el objeto Que hayas adquirido Pulsarte cuando veas El objeto en pantalla Glu, 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 glu Glu, 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 glu Mentes conectadas Albert Es que no me acuerdo Dónde estaba Sí, ya, ya, ya Ya quedó Elogiado por ser uno De los textos más complejos A la par A la par que es asequible Sobre la anatomía Del cerebro humano Su funcionamiento Y nuestra percepción De la conciencia Descubre cómo tu cerebro Depende de su cuerpo Porque el cerebro No es un simple ordenador Y un montón de datos Interesantes Que harán que la cabeza Te dé vueltas Esta edición También incluye Dos nuevos capítulos Sobre el desarrollo Del cerebro Y sobre cómo afecta Nuestro comportamiento En las distintas fases De nuestra vida Interesante Por lo que veo El juego va a ser Bastante psicológico Cosa que Me agrada Aunque a la vez Me Me da un poco De miedo ¿Por qué se cayó esto? Bueno Ahora sí Vamos de aquí Lol Estamos en Metro Rey ¿Qué? They're all Sobbs Oh Jesse Hey Simon I got your email Just wanted to wish you good luck And let you know I got you covered Thanks I should be able to come to the store After this scan Don't sweat it I got Matt and Chris Help me out Matty from SNL? Ah Guess you didn't hear me He's coming in full time Working the comic section That's Ashley's job Yeah You know Forget it Not doing her any favors By leaving an empty spot Not like she's coming back Well Good luck Hope they find a way To reverse the whole You know Dying thing Dying thing? You're the worst support ever What should I say? I'll see you later Jesse Don't burn the place down While I'm gone Over and out buddy Sticking awful lies Lol Lol Chiquitín Ya empezamos con los lugares oscuros Menos mal Si pensaba lo mismo Algo malo pasó aquí ¿No? Paul ¿Dónde estás? Solo tenemos unas pocas horas He encontrado a Simon Jared Hagámoslo He visto en tu ordenador portátil en recepción ¿Empezas aquí? Llámame enseguida Hola Paul He hablado con Pase De la posibilidad de usar su laboratorio Esta semana He conseguido reservar el escáner Para mañana Por la mañana Y también para el viernes No es mucho Pero dijeron que podríamos Nel Todavía no pasas a lo bueno Chale No sé si quiero saber ¿Qué es lo bueno? He conseguido reservar el escáner Para mañana Por la mañana Y también para el viernes No es mucho Pero dijeron que podríamos usar de oficinas La zona vacía de recepción Podríamos utilizar sus ordenadores Para ejecutar modelos Y además Si queda un hueco libre Podemos entrar y usar el escáner enseguida Pensé que podríamos hacer pruebas mañana Podemos escanearnos el uno en otro Para aprender a usar el equipo Se supone que es muy fácil Espero que la doctora Erin Peek Envíe a alguien el viernes Tiene un paciente que ha sufrido un accidente de tráfico Será interesante Hoy he conseguido un poco más de tiempo en el laboratorio Por desgracia nadie nos dijo que habían cambiado el código Así que he llamado a seguridad He hablado con el profesor Wei Para que responda por nuestro proyecto Y por fin he logrado contactar con un mandamás Del departamento jurídico de PASE Que puede volver a concedernos el permiso Para usar el laboratorio No tengo permiso para reproducir el código Por correo ni textos Pero dejaré una nota o algo Por si se nos olvida Ok No puedo hacer nada aquí No puedo leer esas notas LOL A ver si hay algo más por aquí Vamos a pintar LOL Que abstracto Unas plantitas La cajita Voy a abrir la ventana LOL Voy a tener que encontrar el código Viendo que no haya agua No tiran A ver si estará por aquí Aquí en los correos no hay nada que me diga la A ver Ah mira 2501 ¿Será eso? Unos lápices A ver, a ver, a ver Ay Un salte 2501 Cuando te estés moviendo Pulsa LT Y manténlo pulsado Para correr Ok Si me están enseñando a correr Es que voy a tener que correr de algo Y eso me preocupa Me preocupa un poco eso Graphics Dice Mom James G Time 4 a 12 Ok Una foto de la Antártida La gran mayoría del juego te la pasas huyendo y escondiéndote Te la vas a pasar huyendo y escondiéndote Valiendo madre Mira Oh, hola No escuchaste que te vayas Simon Jarrett, ¿verdad? Doctor Mutchy Bueno, es solo Mr. Mutchy Pero estoy trabajando En realidad, me ayudas ahora mismo ¿Es parte de tu tesis? ¿Eso trabajo? Sí Es un estudio que hago con mi colega Paul Berg Esperamos que diseñemos un modo gentil de trabajar con la reconstrucción cerebro Para ayudar a la gente como tú Oh, ¿tienes tomando el fluido de tracer? Sí Sí, sí, lo hice Bueno, antes de empezar Quiero ver qué hay acá Ok Wey, me mama el emote de ese dinosaurio Lo uso en muchos streams que visito de otros vatos Me mama el pinche dinosaurio ese bailando Una aguja Una jeringa, mejor dicho ¿Qué es esto? ¿Jugo? El dinosaurito Vamos a jugar Overwatch En teclado y ratón Que soy pro Me agriento unos headshots con Con la Widowmaker Soy pro, soy pro El dinosaurito Está con madre Agüita muy oscura aquí No puedo prender la luz Gracias El sistema nervioso No parece que hay nada importante por aquí Parece que hacen aquí muchos estudios del sistema nervioso y del cerebelo Cerebro, vaya Amigo, un taladro Ups, perdón Pues sin querer Ok, aquí no podíamos entrar, ¿verdad? Ok Espérate, güey, espérate Ya debes un taladro Espero que no esté muy caro Más estudios del cerebro Del cerebro humano Bueno, a ver Ah, mira, ¿qué me dices? Entonces, ¿qué exactamente estamos haciendo? Vamos a hacer un scan de tu cerebro Luego construimos un modelo de computadora Y bombardearlo con estímulos El programa nos ayudará a iterar rápidamente tu plan de tratamiento Hasta que sea completamente optimizado En breve Descubre el tratamiento perfecto para tu condición Entonces, no es solo un estudio Esto realmente me ayudará No, debería esperar O sea, esto sería un gran gasto de tiempo O sea, básicamente van a hacer una copia digital de mi cerebro Y la van a guardar en un disco duro o algo así Imagínate que eso se puede hacer en un futuro, güey Pongan tu cerebro en un robot Y te hagan un androide No creo que estemos tan lejos de eso, la verdad Bueno, vamos a que nos hagan La operación Aquí es la parte donde seguramente todo sale mal Sale mal el experimento Y me transportan a un lugar Con puro pinches monstruos raros Y pues para allá vamos el que sea en tiempo Sí, 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 no lo dudes No, 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 no Espero que sea mal ¿Verdad? Diga cheese Ahí empieza el terror Oh, vaya Todo se fue al carajo, ¿no? Sí, a huevo A huevo Salió mal el experimento y valió madre Valiendo madre ¿Qué es esto, güey? ¿Son trajes astronautas o algo así? No, no son Es como si me hubiera transportado a otra dimensión o algo así O al futuro, no sé Sí, como que a otra dimensión Automatizado Lo que era el terminal de la consola de mantenimiento No puedo hacer nada aquí ¿Qué es esto de aquí? Consola de mantenimiento Insertar OmniTool para acceder ¿Qué chingados es el OmniTool? No puedo hacer nada aquí OmniTool Chip Installer Instalador del chip del OmniTool Construye modela y optimiza tu OmniTool con herramientas y asistentes completamente personalizados Ok Entonces a mí me he instalado en ese chip, ¿o qué onda? No puedo hacer nada Rompe el vidrio Sale aquí No, no puedo ¿Qué hay por aquí? Chinga ¿Un GameCube? ¿Qué pedo? Creo que el OmniTool es un tipo de llave Bueno, como ya todo se fue al carajo No les molestará que deje todo en el piso, ¿verdad? ¡A la mierda! Pulsa LV cuando estés sujetando un objeto para lanzarlo Tiene sentido Ay, Dios Siento que me va a aparecer algo aquí Ok, eso sí Sí me asustó un poquito No lo voy a negar Chinga No se escuché ¿Puedo abrir desde aquí? Ok Ok Vamos a dejarlo abierto por si ocupo venir a esconderme de un monstruo o algo ¿Puedo agacharme? Sí Ok, nada por aquí, nada por allá No puedo abrir esto A la mierda ¿Cómo hice eso? Ok Es como si Data Buffer Es como si estos tuvieran algo de Recuerdos almacenados o algo así No sé Y este wey los puede leer Con su poder nuevo de Lo que sea que le implantaron Es como si Es como si A la mierda ¿Qué es queDIMURA Qué Es como su Eso Esos Una loncherita. Ups, perdón. Ups, perdón, perdón. Pues sin querer. Ah, mira, un baño. Un baño. Porque es para hombres y mujeres. Baño. Jaboncito. Tienes que saber qué usar y qué no. ¿A qué te refieres? Tengo un mal presentimiento. Ay, coño. Ok, valió madre esto. ¿Qué está pasando? 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando se distorsionas... ¡Ay, coño de su madre! ¡Qué susto! Cuando se distorsionas es porque hay robots cercas. Creo que eres sensible a los campos magnéticos o la estática. ¡Chingado! Hay algo allá. Ya salió algo ahí. Estoy seguro que hay un robot de esos. ¿Pero será como estos, oye? Bueno, no sé. Prefiero no averiguarlo. A ver... ¡Ah, culo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No quiero salir. Al chile no sé. Nunca vi uno. No le avance nada. ¡Chiculo! Hola. Maldén pulsado RB y mueve hacia izquierda y derecha para inclinarte. ¿Cómo? Ah, ya, 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 ya. No entiendo. O sea, así. Por si me quiero asomar, ¿no? Pongo así. Y le hago así. Ok, ok. Solo sé que son robots. Me imagino que son como esos que vimos acá. Nada, por aquí. Ok. Parece ser que pasó un robot literalmente por aquí. Destrozó la puerta esta. ¡Ay, Dios! Ok, corríamos con el... Con el L2, ¿no? Ok. Vamos despacito. ¡Ay, coño! Vamos despacito. No hay prisa. ¡Bebecín! ¡Bebecín, culín! Escuchan ruidos por todos lados. Visomacín, visagecín. Mames, wey. Escuchan ruidos por todos lados y parece que va a venir algo, pero no. Vamos despacito. Pasito a pasito. No hay prisa. ¡Ay, coño! Si te mueves agachado, pulsa de araleno ruido. Es la posibilidad que te descubra. Mames. ¡Chingado! No había una puerta aquí. En los cielos, apagó a los pinchos cielos. Ya la cago. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! Yo me voy. Adiós. ¿Va a salir algo de ahí? ¿Va a salir algo de ahí? Yo me voy por acá mejor. Hasta yo me asusté. Imagínate yo, wey. Tengo el pinche jugador a todo volumen. No veo nada, wey. Una lamparita por ahí o algo. Acercar omni-tool. No, pues no tengo omni-tool. ¡Chingado! Se me hace que sí tengo que ir por esa puerta de ahí. Ay, Dios. Por lo menos no pierdes la cordura. Pues sí, eso sí. Es más, no es tan latoso como el visage por esa parte. Es un poco más, este... Un juego de terror más tradicional, vamos a decirlo así. En el visage de pasos, ya te altera, cabrón. Ya sé, wey. El personaje se altera con cualquier cosita. Al menos este wey... Mantiene la cordura. A pesar de las cosas raras que están pasando. Ay, Dios. ¿Va a salir algo? ¿Hola? Aplita bien el bondillo. Ah, me veo. ¿Qué es esto? Ah, mira. El omni-tool. ¡Uh! El omni-tool es una interfaz avanzada para acceder, gestionar y controlar sistemas computarizados. El sistema inteligente integrado incluye un conjunto de... Esa parte fue donde me quedé. LOL. El sistema inteligente integrado incluye un conjunto de comportamientos y protocolos abiertos para permitir al usuario... Perdón, automatizar acciones rutinarias a través de gráficos lógicos avanzados. Perdón, básicos. Con el tiempo, el omni-tool adaptará automáticamente sus programas para abarcar el comportamiento subconsciente y así optimizar el trabajo y minimizar el error del usuario. El omni-tool incorpora una señal de corto alcance útil para acciones básicas y automatizadas como la apertura de puertas cuando realiza acciones complejas. El omni-tool debe estar físicamente conectado a una terminal o estación de trabajo. Para actualizar el dispositivo solo hay que realizar los operadores en la ranura principal auxiliar. La ranura principal tiene un conector estándar C1121 que permite al usuario instalar en el omni-tool la mayoría de los chips de cortes del mercado. Es importante recordar que se introduce una IA adicional y se anulará la inteligencia integrada. La ranura auxiliar es un multi-conector apto para una amplia gama de modelos de chips de herramientas, incluyendo entre otros. ¡Robot-SIM! Ok, entonces... ¡A la madre! Es cosa mía, se escucharon pasos. No, es esta madre, es esta madre. ¡Chingado, güey! Este es el típico juego que se escucha cualquier ruidito y ya... Sí, ya vi, ya vi, ya vi. Sí, es lo que lo estoy pensando, nada más quiero ver si no me... No hay algo por aquí que... Importante que pueda investigar. Mira, te aseguro que voy a regresar y ya va a estar ahí un robot acechando una madre, sí, güey. Estoy seguro, güey, típico. Mejor cerramos la puerta y mira, aquí me quedo, para siempre. Y aquí se acaba el stream, adiós. Nada, mentira. Sí tienes buena sensibilidad. La tengo un poco... Un poco... Sí está un poco lenta, yo creo que voy a subirla porque... Por si se ocupa. Porque a lo mejor ahí se le ocupa para voltearme y salir corriendo o algo así. En caso de que se ocupe. No, pues para supervivencia. Sí, 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 por eso le subí un poquito. Porque eso está medio lenta. Ahora sí. Sí, me imagino, güey. Ya que veo un robot y... ¡Oh, a la verga, córrele, güey! Vamos despacito. Poquito a poquito. No hay ninguna prisa. Por favor, que no me salte nada. Va a salir algo, ¿o no? No manches. ¡Córrele, güey! ¡Ay! ¡Espera! ¿Investigue por acá? ¡Acl! Eche dinosaurio, güey. El dinosaurio troll. El dinotroll. Ok. ¿Qué? ¿Cómo que error? No entiendo. ¿Qué me está faltando? Recuerda no hacer tanto ruido. Como quiera, no veo nada por ahora que me esté acechando. ¿Me habré olvidado de algo? Lo que no sé. A lo mejor ahí no es aquí. No puedo abrir aquí, ¿verdad? Ah, no. Hay cadenas aquí. Ay, güey, voy a tener que pasar otra vez por ahí. Por favor, que no salte nada. Sí, algo decía que había que actualizarla de vez en cuando, algo así. No sé si tenga que volver a otro lado. Voy a ir caminando. No voy a correr, porque... A ver si no altero a algún robot y venga a matarme. Mami, este juego, güey. Te hace creer que tienes a alguien detrás en todo el tiempo. Aquí no hay nada. Mami, no se ve nada, güey. A ver, voy a volver. No me asusten. Sí, al inicio es lo que estaba pensando. Ya, a lo mejor luego tengo que regresar. Ay, Dios. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Despacito. No hay prisa. Chupetín. ¿Me va a decir lo mismo? No, ¿qué me dijo eso? ¿No puedo quitarlo? Ok. Chupetín. Chupetín. Me da la impresión de que tengo que volver, porque se están escuchando cosas. Ah, mira. Ah, no, pero esto no era. Y cuando se escuchan cosas es que sí es por ahí. ¿No? ¿No? Del 1 al 10 ¿Qué tan oscuro se ve? No sé Yo creo que un 8 Fácil Ah, mira, aquí Ah, no, era aquí, era aquí, era aquí No, 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 no No, 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 aquí, ahí está Y eso que le subí el brillo, te digo Y aún así se ve oscuro A lo cual le voy a tener que subir más Estado del sistema 3 3 progresión gráfica 3 progresión S6 CanSJ, Omnitool, Inventario A ver, ¿qué es cada cosa? Mmm, conjuntar configuraciones Quedan 13 días Qué culo al subirle el brillo No, pues para que se vea, güey Imagínate que Que de repente se me pasa un objeto Porque está todo oscuro No es tanto por culo Sino para que se vean los objetos Inventario Intimación desconocida En uso No Configuración Chip de herramientas Nada Oh, que la canción Hola de nuevo Luis Neurón Upsilón Tu Omnitool está en perfecto estado Pero no lleva chip de herramientas Recuerda que sin chip de herramientas Tu FCT kit no estará disponible Incluyendo tu acceso de seguridad Multicentro Para seguir usando los privilegios asignados Introduce un chip de herramientas Y ejecuta una actualización Chip de herramientas No tengo eso Tu Omnitool está Pero no lleva chip de corte penalizado Ah, bueno Supongo que serán objetos Que iré Que iré Este Agarrando con el tiempo ¿No? En estos momentos El servicio Lo está suministrando La inteligencia Integrada De una determinada La asistente Jan Recuerda que instalas Un chip Vortex Se anulará La asistente Y podría alterar Significativamente Tu experiencia Como usuario ¿O qué hice? No sé ni qué hice Ah, ahí se desbloquean Entonces, ok I know they told you That field technicians Would get full access Throughout Pesos 2 I'm here to tell you That's not gonna happen Don't get me wrong I don't wanna get in your way We need you guys To keep this place Up and running But there needs to be At least some level Of security On these things I don't wanna hear you Barge into some Quarantined area At Omicron And just knocked out The whole place With some virus Or whatever the hell They're doing over there This is what you can do You'll be able to use it To open doors Basically all of them If you can't There's something wrong Or someone didn't want you In there Then what do you do? You shove that Omnitool Into a terminal And see if you can't Get around it somehow I mean Sometimes you'll need To get into places Where you don't belong Just find a way You're an engineer For crying out loud What else? Take care of your gear Don't be an asshole That's about it really My name is John Strohmeyer Pathos 2 Security Operative I got an office at Theta Come see me If you got any issues You can't handle yourself Good luck Capullo No seas capullo Tío Creo que hay que buscar ese chip Esa mamá Me voy a permitir Este comentario Ahí está Creo que hay que buscar ese chip Para subirlo de nivel O algo así Ok ¿No lo habré puesto ya? No No, si hay que buscarlo Pero por qué decía Desbloquear herramientas Y ahora No había unos Ah, cabrón Vi que decía Que también lleve Su equipamiento No sé si se refiere a A esos trajes Que vi cuando Empecé Aquí Pero No estaban aquí Sus trajes Ah, mira estos Pero parece que no me los puedo poner Al menos que mi personaje Ya lleve puesto uno Pero no sé Cuánta restricción Ya se ve Hey, ¿ahora cómo lo recupero? No puedo, ¿qué? No puedo hacer nada Aquí tampoco Ah No Eh, no puedo No puedo recuperarlo ¿O qué? Ah A ver Tengo que ir acá Esto no estaba Pro Piloto Carl Semken Asistencia Ami Asaro Vehículo Tuger AU3 Tarea Sustituir Protectores térmicos Su conducto sur Resultado Éxito Producción Está restablecida Semken Ha informado De unos niveles Inusuales De náuseas Tras la misión El diagnóstico Indica un pico De electromagnetismo Alrededor del casco Del piloto Que se cree Podría ser la causa De los síntomas De Semken No hay indicadores De lo que podría haber Provocado esta anomalía Ok El sistema piloto Es cada vez más inestable Todos los que han utilizado Durante los últimos dos meses Han sufrido dolores de cabeza Y una ósea La semana pasada Gavin quedó inconsciente Durante 30 horas Al intentar dirigir Un grupo de asistentes Esto es inaceptable Tenemos que resolverlo Pero de momento Voy a anular El uso del sistema De pilotaje Esto significa Que tendréis Que hacer más Levantamientos pesados Y hacer las operaciones A través de la programación O del trapado físico A nadie le gusta la idea Así que No os molestéis En quejaros Jane Adams Jefa de factorización No Ok Estado de conexión Desconectado Piloto no he encontrado No he encontrado Un curso Ahí ve Ale Ok Ok Pero apúntele bien Entonces Me tendré que sentar No, no, no No puedo prender La luz otra vez Está muy oscurito Ah, mira Ok Ok Ándale Perfecto Crafíquen Chil de herramientas Autorizado Retíralo Ok Perfecto Gracias Ok Ya tenemos El chip de herramientas Pero entonces Esto no era para nada ¿O qué? Pues no Parece que no Ni en el cajero Te tardas tanto Ya sé Ay Dios Ahora sí Ahora sí Estoy seguro Que me van a aparecer Los robotsitos O lo que sea Que te mate En este juego Que te intente matar Ay Dios A ver A ver A ver Yo voy despacito No tengo prisa Espera ¿Será por aquí? Hay algo ahí Ahora sí hay algo ahí Estoy seguro Ay Dios Por favor Mira Va a salir de ahí Estoy seguro Que va a salir de ahí De donde se abrió La cosa esa antes Ándale Sal O nada No quiere salir Ah chinga ¿Esto no está abierto? ¿O sí? ¿Qué hago? Voy para acá A ver Ya me vas a dejar entrar Perfecto Me da curiosidad Saber que hay acá Espero que la curiosidad No mate al gato ¿Se queda abierta la puerta? Sí Es igual de confuso Que en el visage Un poquito Sí 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 También Es nada más De agarrarle la mañe ¿Esto? No se ve nada Esto no estaba No te vayan a aplicar Las Bu Bu Nada Creo que se guarda solo Sí Pues nada más me da la opción De guardar y salir Me imagino que se guarda Por puntos de control Ah Ya Ya Es como un atajo Entonces también LOL La pregunta es ¿Qué rompió Esa puerta? Mincho robot Pasó como loco Ahí Me da la impresión Que va a ser El típico Juego en el que No tienes como Defenderte Y vas a tener que Estar corriendo O O escondiéndote De los monstruos Lo rompió La buena Este Este se va a levantar ¿No? Unas pantallas Todas buggeadas Todas glitcheadas No te levantes Tú A ver No, ni yo Como el ambiente Se siente el ambiente Tiburones Tiburones Robóticos Como si no hubiera Pasado nada Todo está igual Todo el silencio Es igual O sea Estaban haciendo Experimentos Con Criaturas marinas De regreso De regreso Y diferente Espeso gel Estructural Que no puede Quitarse Pese Ese engendro De Guau Mira agüita A ver ¿Puedo abrir esto? No A ver esto Los típicos Ivo Forrados De los juegos De terror Ya sé Nunca faltan Es un Es un cliché Ya de los juegos De terror ¿Puedo moverle aquí? No Me recuerda A Bioshock Esto No sé si jugaste Bioshock También Bioshock Se Se Transcurre En una Ciudad marina La neta No me enganchó Tanto Ese juego Al menos A mí No me enganchó O sea No digo que sea malo Pero a mí No me enganchó Simplemente No Muy poco Pero sí Sí No sé Como que no me No conecté Con ese juego Ay Coño ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A mí no hay nada Definitivamente Se hacían experimentos Con criaturas marinas Aquí Ay cabrón Como que se paralizó El juego de repente Ay no Se viene susto aquí Como que es una especie De tejido biomecánico Sí algo así ¿Cuánto que se viene Susto aquí? Ya me la sé Hasta escuchan Los latidos Del vato No mames Algo está pasando Por aquí Vibró el control Ay Coño No 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 ¿Qué está pasando? No me pongan a robots Ahorita No puedo hacer nada Estoy invulnerable Bueno más bien Vulnerable No pongo la equidad ¿Qué es lo que se pone Supongo que para más adelante Ah neta? Creo que no tiene que ver No manches No pero yo no he visto nada A menos que sea invisible Porque aquí no hay No veo Es que algo voy a ver Pero no sé qué será No veo nada Bu A ver Vámonos por acá Chin Está cerrado Creo que el único camino Es por acá Puede ser No me asusten Llega a la puerta Ya está cerquita ¿Hay algo ahí moviéndose? Ay no 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 Agáñate 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 Voy a conectarla A ver si habla Es que lejos no se ve Si se veía Que se movía algo Creo que era este robot A ver si te desconecto ¿O qué? Lo siento amiguito Lo siento Tenía que hacerlo I'm sorry Ok aquí tenemos un interruptor Pero antes quiero ver Que hay por aquí Noto que se le escape Deje el estructural Wally Ya se ve Wally Mutado No se puede confirmar Su efecto en wow El problema ha sido Comunicado a la ingeniera Worshex Ok No hay nada más Por aquí A ver aquí No Parece que lo único Que hay que Que hay para interactuar ¿Cuál es esto? Secuencia de arranque manual S1 S2 Hmm Señal de radio bloqueada Energía insuficiente Hmm Ah mira Ah ya Entiendo Lo dejamos en el verde Supongo Supongo Ah ok Esto es para pararlo Y esto es para empezar Me lo puse el del resident Vamos a llenarlo al máximo Ok Ok Ay Ay Eh Oh oh No me gusta como suena eso Oh shit ¿Qué está pasando? Lisboa Lisboa Cadí España Pero presionele bien Lambda Lambda En línea ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Absalot ¿Qué está pasando? Ah No tengo idea I just sort of woke up here And the room right now? Ah It was It was like a seat With a helmet Is that right What's your name? I'm Simon Jarrett And what are you Ah Damn re-rays Where are you now? Ah Someplace Dealing with electrical power I'm not sure If it's a plant Or a transformer Yeah You're probably In a thermal plant somewhere You want to go upstairs To the comm center It's the room With the dome ceiling Hey Look This place Is not There's something Seriously wrong here Hello I'm sorry I didn't catch that We lost another relay Listen Head for the comm center Upstairs I'll wait here Típico Típico Que se pierde la señal Y no te dicen nada Ah mira Mira un logro Ok Centro de comunicaciones En la sala de arriba Vale Que mierda Se está pasando Porque tiembla Que random Bebecine Hola verga No ma Aquí está un aeróxilo Presión 2017 Bares Así que En el diagnóstico Es disponible En el diagnóstico Establecida Voy por acá No Por acá Podré brincar hacia allá Ay no Maldición Al cabo que Me quería brincar ¿Por qué está temblando? Ay no No, 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 no No, 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 no hay ninguno No No Tu no has visto nada Tu no has visto nada Usted no ha visto nada Usted no ha visto nada Usted no ha visto nada Supongo que tengo que llegar ahí No Recuerda que no te va a ir Que van a hacer mucho ruido Si trato de ir despacito Oh, shit No ¿Me vio? Sí, ya me vio ¿O no? Si encuentro los sujetos intento distraerlos Creo que no me vio ¿O sí? Mira, ve para allá A ver, voy para acá Mierda No Mira Ahí Si voy para allá arriba no hay nada, ¿verdad? Voy a intentar investigar allá Porque aquí no hay nada que hacer, al parecer Ah, mira, voy a ir por allá Ah, ahí no Creo que tienes que desconectar esas mangueras Esas mangueras A ver Ouch No, creo que no ¿Qué es esto? Hola, chiquitín Las de ahorita Ah, ya, ya, ya Están acá Ay, no manches Ni estoy tan alto Y se hace daño el vato A ver Ve para allá Vamos a aprovechar que está distraído Para investigar aquí No, se me hace que tengo que ir por la puerta que está abierta Que no hay nada que hacer aquí Al menos no que yo vea ¿Me vio? Para allá ¿De dónde te caíste? Cabrón Ah, ahí O sea, hay una puerta cerrada ahí Espérame, ¿qué hay acá? Es que puedo ir para acá Ah, mira, puedo subir para allá también Vengo de acá, ¿no? No Aquí no había estado Bueno, aquí no hay nada que hacer Ay, Dios Si me agarra aquí ya vale más Que no entra Que no entra, que no entra, que no entra Que no entra ¿Y si subo? Ah, mira Adiós, amiguito Ok Sano y salvo Perfecto Perfecto No sé si sea el camino correcto Pero bueno ¿Quién está hablando? Ah, tenemos un mapa Chingos tiemblado Ah, ok Nosotros estamos en la sala de control Estación B Tenemos que ir a comunicaciones Supuestamente aquí hay unas escaleras que nos llevan a eso ¿Qué chingos es todo? Otro de estos No sé ni para qué son esas cosas todavía Ah, mira Número de ID No, pues no lo tengo Creo que lo que está rayado es un lugar es que ya estuviste ¿Será? Número de ID Iniciando el proceso de bloqueo Comprobar el terminal para ver más detalles Chingos escuchado Necesito saber el número de ID O sea que vengo de aquí No Sí, ahorita estaba aquí, ¿no? Y luego vine para acá Y luego de aquí me tengo que pasar a comunicaciones Qué bizarro Ah, con las temblorinas, hombre Lol Qué bizarro Vengo de acá, ¿no? Ya, perdí A ver Ah, no No, no, no Vengo de acá, ¿no? No, vengo de allá A ver Primero quiero ver qué onda con la que no esté Que hay acá Ah, es un robot A ver, a ver Ahí voy, ahí voy, ahí voy What the hell are you? What are you? Are you blind? It's me Call Call, Semkin Regular Are you yourself familiar with you? I, no, actually Well, thanks for being so helpful It's not like I'm knocked out on the floor or anything Hmm Are you human? Shit, did my body give it away? Hmm I try hard to save a mystery Yeah, I'm human Are you? My name is Simon Do you know anything about this place? Oh, you knew That makes us slightly less weird Look, I'm obviously hurt If you see anyone else around Just tell them where I am So Where are you, exactly? Are you for real? I'm right here Hmm Hmm Okay, okay I'm just gonna be I'm not seeing it I see a machine A robot talking What the hell are you looking at? I'm here See? Okay I just didn't expect you to look like that It really hung up on appearances, you know that? How did you hurt yourself? Not sure Blacked out pretty bad Can't remember how I got here What do you remember then? I was in the pilot seat Remoting a UH UH? A universal helper You know A robot like these things But lightly Anyway I was just Dealing with some heat shields And That's my last clear memory You were remote controlling a robot We do it all the time Robots are too on a way To deal with some stuff Intuition doesn't grow on motorboids You know Would you maybe get trapped In the robot somehow? Your mind is pretty tightly wired To the hell But Nah Pretty far-fetched Listen I don't want to alarm you But I think you might be trapped in a robot I'm telling you Get your eyes checked I'm right here I see both my hands Both my feet When you remote All you see Is like a video feed From the helper unit Your own body Is entirely out of the picture If you see any of this Just let them know Where I am Okay Parece que el tipo No quiere aceptar Que se quedó Atrapado en el cuerpo De un robot Y se mueve esta palanca Que Oops I'm sorry I think I pulled the wrong lever Yeah Ya lo mataste Okay Give me a minute But you're a robot Really? The robot has legs And a face You're a loser Okay Calm down I will I need some fucking help Go tell the office Okay Eso no es un humano Los manejan remotamente Como que lo estaba manejando Algún tipo Remotamente Pero De alguna manera Se quedó Atrapado en el cuerpo Del robot Okay Pues trataré De buscar ayuda Supongo ¿Qué hay acá? No hay nada que puede hacer Por aquí A lo mejor Eso de ayudarlos En la misión secundaria Puede ser Puede ser Okay A ver Estoy confundido Vengo de acá ¿No? ¿O no? Ok Quien sabe Que carajos Pasó ahí Pero bueno Nada más por aquí Nada más para esto Para Lore o historia Vale Pues nada ¿Vengo de acá arriba Entonces o qué? Si venía de acá arriba Porque este güey Recuerdo haberlo visto Este cabrón Ah mira Es el robot Semken Carl Lol Trae un taladro A lo que entiendo Es que pilotean Robots a distancia Y de alguna manera Su conciencia Queda atrapada En los robots Parece que sí Twitch A mira A mira ¿Puedes ¿Tú no? ¿Tú no? ¿Tú no? Hasta la próxima apocalipsa, estamos listos para ir. Esperamos que no nos rompamos nada. No quiero volver a volver aquí. Relax, es terminado. Vamos a ir a Theta. Tal vez deberíamos cerrar más bloques. No confío que los helpers nos dejaran en paz. Nos cerraron todo. Todo desde la barrera hasta el centro de la comisión. Si alguien se levanta aquí otra vez, van a tener un montón de tiempo. ¡Ah! ¡Carles! ¡Carles! Ok. A ver, si le digo al robot eso. Por eso el vato hace rato decía que era humano. Sí, sí, sí. Tráeme a Holland. Dije, a lo mejor yo ahora le hice algo nuevo porque vio eso. a Twitch. No me censures por esto, por favor. Luego se pone muy sensible Twitch también. ¿Va a entrar aquí? No. A ver, un momento. Creo que se desconectó esto. ¿Sí se ve, güey? O es cosa mía. O es cosa mía. Creo que ya... Creo que se desconectó por un momento, ¿no? Se fue la señal por un momento. Se fue la señal por un momento. Confírmame si ya estoy en vivo. A ver, déjame... Déjame checar si ya estoy en vivo otra vez. Porque creo que se desconectó este pedo. Ya, ya estoy en vivo otra vez, ¿no? Sí. Ok. Se desconectó, ¿verdad? Ok, ok. Ya debería estar en vivo otra vez. Zeta, dad la vuelta. Hemos sellado obsilón para que siga funcionando. No lo jodáis. Lo de Kar no fue culpa mía. Ah, mira. Trajecitos de estos. Ok, pero ya se ve bien, ¿verdad? Ya volvió todo a normalidad. Sí, sí, sí. Se desconectó por un momento, pero ya... Parece que ya volvió. Como que se fue al internet por un momento o algo así. Ok, aquí abrí algo, pero no sé qué pasó. Ok. ¿Y esto de qué me sirve? Ya se ve bien. Ok, ok. ¿Esto para qué? Omicron. La valiente Omicron del COVID, qué pedo. Mime your head. Ah, mira. Bienvenido al Centro Obsilón. Alimentamos todo Patos II, la planta geotérmica más grande del mundo. Refinería de gas natural, fabrica de entidades mecánicas. Disfrute de su estancia. Ok. 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 Y por acá no puedo ir. Flow control. Chinga. ¿Todo esto está bloqueado o qué? Mami, deberían darte una lamparita en este juego. Es lo único que le falta una lamparita, güey, porque se ve bien oscuro todo el pedo. Mira, ¿qué dice aquí? Aquí no hay nada más. Ah, quién sabe. No sé si me brinqué algo en la zona donde estaba el robot asechándome. Pues se nota que de tanto miedo el juego como... Se nota que de tanto... Pues no se nota que de tanto miedo el juego como uno pensaba. Sí, de hecho no. Como que es más de misterio, güey. O sea, sí te metes sustos, pero como que es más de misterio. Sí, un survival más o menos. Aquí ocupa un número de ID. Sí, como que se basa más en... En el misterio y así. Ah, cabrón. ¿Viene de arriba o de abajo? No, pues aquí como quiera ya no puedo... ¿O sí? No me acuerdo si vengo de arriba o de abajo. A ver... No, pues como quiera no puedo... No puedo abrir esto. Oriéntese bien. No, esto está... Sí, ya debajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque no puedo... Me da la impresión de que ocupa un código aquí, pero... La identificación de este wey no trae un código No, 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 no Ah, mira ID 0722 A ver, a ver, a ver, a ver ID 0722 0722 0722 0722 Correo Para Walsh Schisk Heater Asunto proceso Out Upsilon Se ha asegurado la producción de energía Hemos sellado las fábricas para mantener La planta en funcionamiento Todos los sistemas superfluos han sido Desconectados Si alguien tiene que regresar alguna vez Que sepa que el regulador de flujo de energía Está colgando de un hilo No va Si le das al interruptor Probablemente no habrá vuelta atrás A ver, vamos a enviarlo Correo no enviado, no se puede establecer la colección Chale Ay No Confundo con los controles todavía Distorto de energía Energía insuficiente Solución encontrada Solución encontrada Cerrar una de las secciones marcadas Para desviar la energía Al centro de comunicaciones Ok Ok Ah, habría esto Perfecto A ver, ¿y esto? Ok Control de flujo Creo que tienes que cerrarlas manualmente Luego activarlas desde ese monitor ¿Será? A ver, vamos por acá Ah, sí Porque las puedo cerrar Sí, puede ser Puede ser Ah, que la fregada Con los temblorines A ver, ¿qué dice aquí? Me chumpe Esteve Esta caja negra Es un instrumento de precisión Diseñado para comprobar Su estado general Mide una amplia gama de datos Desde la temperatura corporal Hasta la actividad de las ondas cerebrales Esta información se envía de manera constante A la unidad de patrulla de patos Wow Para que la estación Pueda proporcionar el clima Proporcionar el clima adecuado A cada situación Para lograr un rendimiento óptimo Siga todas las instrucciones Del autoinyector Para asegurarse Que el implante Está correctamente colocado No sé por qué Me da la impresión De que este va a ser El típico juego En el que Vas a terminarlo Y no vas a saber Ni de qué trató la historia Vas a quedarte Como que ¿Qué acaba de pasar? No tenías que decir eso ¿Sabes? Es como que Innecesario Ok ¿Y esto qué? No 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 puedo conectarlo con eso Como viene ahí A lo mejor Tiene Finales diferentes No lo dudaría Ok Abrí esto Y abrí otra puerta ¿No? Ah A lo mejor Voy a tener que matar Al pobre robotsito Para que Con esa Energía Pueda abrir acá Lo voy a tener que sacrificar Ya ves Returnal También es confuso El resultado Que tienes finales Diferentes Sí 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 te creo Sí puede ser el típico juego Con diferentes finales Es el típico juego Que vas a tener que ver Un Que tienes que ver Un Un video en YouTube Para entenderle la historia Porque si se ve Hasta ahorita Que está medio Confuso el pedo Como que te dan Muchas Audios Y así De las cosas Que les pasó a la gente Pero como que nadie sabe Ni qué chingados Está pasando Ok Vamos a cerrar Esta puerta Vamos a cerrar Esta puerta Antes de sacrificar Al robotsito Y vamos a cerrar Esta puerta A ver si es eso Cerrar una de las sesiones Marcadas Para Pues si es que Si no te han contado Una de lo que pasó Sí Exactamente Y seguramente No me lo van a decir Nunca Ya lo veo venir Nada más te dan Como que pistas O así Cerrar O bueno si O tú vas a como que Tener que interpretarlo Con todo lo que te dicen Cerrar una de las secciones Marcadas para desviar La energía del sitio De comunicaciones Me da la impresión De que si tengo que matar Tengo que Apagarle acá Para tener esa energía Porque no puedo ir A ningún otro lado A menos que me haya brincado Algo donde estaba El robot Que me estaba acechando A ver Desactivo esto Sí porque aquí No puedo hacer nada Solo sabemos Que está debajo del agua Y que se puede Controlar robots Sí Exactamente ¿Cuál es la otra puerta Que se abre? Control de flujo ¿Dónde es eso? Te faltó revisando Te busca el robot Sí Puede ser Me faltó Explorarle bien ahí Pero explórele bien A ver Espérame Acá no hay ninguna Otra puerta ¿Verdad? ¿Y no se habrá abierto Acá Donde estaba Sí Esa es esta Pero la otra Quizás Y ahí es donde Se está abriendo La puerta Sí ¿Verdad? Acá donde No estaba abierto No pero no Está cerrado aquí ¿Vio una nota aquí? Ah esta ya la vi Ah mira es esta Es esta Ya 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 Perfecto Perfecto Lee esto Hemos reforzado El sistema Si activas La palanca Ya no habrá marcha atrás Tienes que estar Muy convencido Uy No me gusta Como suena eso Ah mira otro de estos No se que pasó Pero bueno Se fue la luz En todo lugar Eso que pica Eso que pica es que parece Un pulpo ¿Para qué servirá? Lo que no sé Wey Llevo varios así Picando varios pulpos Y no sé ni que son Tío que está medio revuelto El pedo A ver No si se fue la electricidad O que chingados Ya no puedo volverla a su Ya no puedo volverla como estaba antes Se quedó atorado Con eso te curas Será Muévete No Supongo que ya Como dice el letrerito Ya no hay marcha atrás Se habrá abierto acá Qué chingados He escuchado Falta que el robot Se haya hecho malo Ya le está latiendo El corazón a este wey Chingado ¿Por qué hace rato Cuando estabas con el robot Te hiciste daño Y luego picaste Las cosas El personaje dijo Ya no siento dolor Puede ser Puede ser No lo había visto De esa forma Tengo un mal presentimiento Aquí Sí A huevo Venga Madre Ay Dios No me has visto Tú no has visto nada Aquí No vienes para acá ¿Verdad? No vengas para acá No vengas para acá No vengas para acá No vengas para acá Hijo de la chingada No sé cómo No me vio Ya se murió este wey Espera 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 Calma Calma Ok ya Está más ciego que ya No Ya sé wey No sé cómo no me vio No vio una palanca aquí No era al otro lado De puro milagro No me vio Bueno Aquí sí puedo Ir un poco más Acabo El robot está lejos Creo que ya se murió este wey Ok Me imagino que a lo mejor ahora sí puedo subir Ay Dios Sí Vete para allá Vete para allá Vete para allá Vete para allá No puedo abrir esto Ahí está Perfecto No vengas a joder Después del somo aviéntate una ola Estaría bien Chingado Vienes acá Sí Fíjate que sí me gustaría Entrarle los ola Creo que los vi en promoción El primero Estaban 30 pesos Una cosa así Ay Dios No Tú no me has visto Tú no me has visto No has visto nada Tú no has visto nada Tú no has visto nada Tú no has visto nada No No Uy Güey Otra vez no me vio No me vio de puro milagre Al cabo tu mente ya hace calor Con un Visas y Soma Ola no te hará miedo Pues sí, eso sí Ya mi mente se está acostumbrado a los juegos de terror Bebecín Este es el Sieguín, el Sieguín Robot Sieguín Sí, creo que lo vi en promocioné Estaba como en 30 pesos el Olaz 1 en Xbox A ver si lo compro Vete para allá Chinga de madre, pinche robot Pinche Wally endemoniado No, sí, el robot Sí, 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 el robot Vete para allá Vete para allá Vámonos, vámonos, vámonos Cierrele, cierrele, cierrele Cierrele, cierrele Adiós, chiquitín Ok, ya estamos a salvo Uf Restablecer la tuña Dañados Restablecer archivos Espérate, espérate ¿De qué estamos hablando? Ah, mira, otra de estas Sí, se me parece que estas son curaciones O curaciones O a lo mejor puntos de control También podrían ser Como aquí, por aquí se aguarda el fuego No sé A ver Bueno, vamos a usar esto Sí, estarán curaciones A ver ¿Qué es todo esto? América del Norte Océano Atlántico Te curas y guardias Sí, yo creo que es de las dos cosas Europa, África A ver, a ver A ver que nos cuentan aquí Nueva York, estado desconectado Último contacto 10 de enero De 2103 Oh Lord Mensaje Honsi La oficina está cerrando Y está evacuando a todo el mundo Quiero decir De parte de todos aquí Que ha sido un honor Trabajar Con vosotros Y con Upsilon Que vaya bien Y suerte con el apocalipsis O sea que ya sabían Que iba a valer malar este pedo No Lisboa Principal Estado desconectado Último contacto 12 de enero De 2103 452 Mensaje Actualización sobre las medidas de defensa Los últimos esfuerzos realizados Por la comunidad mundial Para evitar la colisión Han fracasado Patos 2 Debería ser los últimos esfuerzos posibles Para hacer frente al temblor inevitable Tras el impacto Hora prevista Para el impacto 513 Lis Londres Estado desconectado Último contacto 11 de enero De 2103 Mensaje Querida señorita Bigdis Jones Jones Dotir Lamento tener que informarle De que la oficina va a cerrar Y ya no puede dar soporte A Upsilon Y Patos 2 Deseo aprovechar esta oportunidad Para darle gracias a usted A su supervisora James Adams Y el resto del equipo Son un grupo estupendo Y tengo la certeza De que allá donde nosotros Si caigamos Ustedes continuarán con valentía Un cordial saludo James Bloom Director de sistemas Sé que tienen muchas más Probabilidad de sobrevivir Pero nosotros estamos mejor Tenemos falsitas Vistas Salud O sea Literalmente se estaban despidiendo Vamos a activar esto Primero Enlace lo más roto Se requiere entrada manual WTF Ok Y esto que Recuperación de datos parciales Completada Ok 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 Just let me know if there's anything I can do without I suppose that's it I'll see you real soon Alright Johnson, you have a safe trip Heheheh, me harrisais emote Hey, hello? Data? Upsalon, what's up? We could really use direct contact with Heather I mean, uh, site service engineer Wolchek Direct links are almost impossible to establish shit The Luarm relays are basically junk at this point You can send messages via the comm center If you want, I'm pretty much always here Ready to relay anything by hand I know it's a shitty system But it's all that works right now Alright, we just have to make do Got you later Hello? Peter was it? I'm here, what's up? We're getting out I just wanna tell you that I'm gonna seal the comm center now So this is definitely the last you'll hear from us If we don't show up in the next couple of hours Send in the cavalry Hang on, what's happening to me? It's still the same plan, right? Yeah, we'll head for the shuttle and ride it directly to Theta Okay, good We're rallying with the troops for a welcome party Okay, good Let's see 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 Eh... Ah, ah, ah Ah, ah, ah Well, the Doki Doki Literature Club Is a余-Doki Doki Doki Literature Club Que supuestamente trae más contenido y más historia y así. Me dan ganas de también transmitirla y grabarla. La neta no, wey. Sí, busca Amnesia. También está en 7chidillo estos juegos. No digas que esto es un puzzle. ¿Tendrá que ver con esto? Ah, sí. También tengo ganas de hacer más que nada de volarlo. Está chida la historia, wey. Está muy bien hecho ese juego, la neta. Aunque se nota que... Fue como que un juego pensado solo para PC. Ya los... No sé si has visto de la historia, pero... En caso de que lo juegues, te darás cuenta por qué. Pero como quiera se disfruta jugándolo en su versión Doki Doki Teatro Club Plus, que es como la versión de consola. ¿A poco Loli es una palabra prohibida? Pues según para Twitch, sí. Pero bueno, yo le puse que te permita el comentario. Pero Twitch tiene cosas medio raras. Banea cosas medio raras. ¿Qué onda con esto? No entiendo. Seguro es un pinche puzzle bien rebuscado. Pinches puzzles de hueva. 22-01, 22-02, 22-03. Vamos a ver. 22-01. A ver, voy a intentar llamar a todos. Habría que buscar su significado real. Oh, a ver, a ver. Sí, estoy en un silencio. Ah, mira. Oh. Hola. Oh. Ah, esto ya. Oh. Sin conexión. Hmm. Y aquí no hay nada que hacer. Creo que ahí donde estás es cuando tienes que comunicar de nuevo con Lambda. A ver. 2203. 2. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. A ver, dame respuestas, mujer. A ver, dame respuestas, mujer. El Grimoire, en Toronto. ¿Es eso realmente importante? No, quiero decir, ¿dónde trabajasteis? No sé qué es eso. Eso es inesperado. ¿Viste directamente de Toronto? Sí, lo hice. Y fue muy inesperado. ¿Has visto gente, como staff o técnicos de campo? Solo robots. Los increíbles. Excepto uno. Creo que dijo que su nombre era Carl. Él estaba bien, pero... Yo... Yo... Yo estoy seguro de que me mató el accidente por la pared. Oh... Bueno... Bueno... Ya sabes... Los robots no se siente nada. Así que... Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Creo que el lugar se va a caer. ¿Qué hago? Simon, llegue a Lambda. ¿Cómo llegue a Lambda? Hay un sistema que conecta todos los luchos. ¡Fund 1, ven aquí! ¡Es esperanza por ti! ¡Date! 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 ¿Date! ¿Date? ¿Date? ¡Date! 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 No me estoy ahogando entonces, ¿verdad? No, no, no. Ok, supongo que tengo que ir por allá. Ok, la pregunta es... ¿Cómo nado? Ok, supongo que tengo que ir por allá. ¿Y ese traje? Ni idea, güey. Está muy random este pedo. Nada tiene sentido en este juego. Ok. A la mierda. Capaz y todo lo que está pasando es literalmente un sueño de este vato, güey, mientras lo están operando del cerebro, güey. Imagínate, güey, que ese sea el final. De que el vato se despierta después de que lo operan y el doctor le dice... Acabado la operación. Todo está correcto. Lambda. Find the shuttle to Lambda. Lo único que pasó es que tuviste un sueño medio raro. En el que veías robots asesinos y todo se iba al carajo. Ok. A ver. No sé a dónde ir primero. Tal vez son fragmentos de cada uno de sus libros de toro que tiene en su casa. Oye, pues sí. No lo había visto de esa manera. Sería un final troll, pero no lo descarto. A la madre. Vamos a ver nada aquí. Qué bizarrada de juego, no me ves. Estaban buenos los porros cuando hicieron este juego. Ay, no me digas que ese es un robot malo. Ni viso está tan fumado. Ya sé, güey. Estos vatos andaban bien... Bien marihuanos cuando andaban haciendo este juego. A ver. ¿Un recuerdo? ¿Un recuerdo? Vení, Theta. Me debes responder, Straski. ¡Vale! Amy, ¿dónde estás? El campo. Tengo que ir. ¿Estás con Carl? Todo fue a la mierda. Espérate. Tienes el poder automático, ¿verdad? La planta está segura. Necesitamos el poder para mantener los sitios a correr. ¡No, f*** la fuerza! ¡No, f*** el poder automático! ¡La máquina ha matado a Carl! ¡Ah, f***! ¡Bien, calma! ¡Se va a estar bien! ¿Puedes volver a Theta? Sí. Creo que así. Voy a dejar que te la roja de los oxos. Buenas noches, Amy. Routing para ti. Ok. Todas las grabaciones se resumen en... ¡Oh, no! Todo se fue a la mierda. ¡Escapemos de aquí! Y mueren. O lo que sea. No lo veo. Espero estar tomando el camino correcto. Porque había otro camino para allá. A lo mejor también depende de los caminos que tomes. Sea un final o otro. Ay, no. Necesito más gel estructural. Dime que no eres malo. Ay, no. Sí es malo. No. No, 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 no. No tengo gel. Adiós. Ok. Me da mala espina ese vato. Parece que es muy lento. Así que no es como que una amenaza. ¡Aquí! Pero creo que lo mejor es evitarlo. Ok. Ahí te quedas tú. A ver si hay algo por aquí. ¿Qué carajos está pasando aquí? ¿O vas a por aquí? No. No. Ahí no me digan que me tengo que regresar. No quiero echar toda la caminata otra vez. ¿Puedo pasar por aquí? No. No me hagan regresar. Parece que no puedo hacer nada por aquí. Pues sí. Parece que tengo que regresar. A menos que haya otro camino por acá al lado. En el vato, por lo que sea de la nada, le apareció un... Ah, mira. Ah, era esto. Si te voy hablando. Le apareció un traje de buzo. No estés mamando. Ah, creo que me voy a tener que regresar. Una técnica más tarde. Bien. Confuso. Ya sé. Pues nada. Me voy a regresar. Me voy a regresar a... Otra vez de donde vengo. Porque había otro camino por ahí. Ah, mira. Eso no estaba. Upsilon B. O si estaba esto. ¿Esto es nuevo? ¿Lol? Ya está. Ya me perdí. Me imagino. A ver. ¿A dónde vas, amiguito? ¿A dónde vas, chiquitín? ¿A dónde vas, chiquitín? ¿A dónde vas, chiquitín? ¿A dónde vas? ¿Bré? ¿Tengo que hacer algo aquí o qué? Vamos Aquí No hay nada que pueda mover aquí Mira, ¿y eso? No hay nada que pueda mover aquí No hay nada que pueda hacer aquí A ver Guíame, robotsito Ahora tengo que ir En el mar la vida es más sabrosa El robotsito va a su ritmo, no se apura Él va a su pedo Se ve que no trae prisa ¿Tú crees? Pues a lo mejor Pues que es como que la única guía que tengo Que el lugar está enorme No sé ni para dónde ir A ver esto Ah, es otro de esos robots Que me decían que querían Miguel, ¿no? Es otro de esos Más bien te sigue a ti ¿Será? A ver, voy a entrar aquí ¿Por qué se ve la visión borrosa? Bueno, se ve como que se... Más bien como que se... Se buguea Pues tienes que buscar esa lanzadera de emergencia que te lleva Lambda Sí, me imagino Pues nada, vamos a... Vamos a seguir investigando Aunque vayamos más lentos que nada Pero bueno Si, hombre ¡Ay! Aquí no hay nada Es que esto tiene apariencia de algo importante Pero no sé Si realmente hay algo que hacer aquí Oh, pececitos Ah, claro Pero es que como tengo un enemigo de estos aquí cerca Por eso se ve así como... Bugueado A ver Pues no sé Vamos por acá Vamos por acá Ya estoy bien perdido Ya no sé ni dónde estoy yendo Se me hace que tengo que regresar por donde vengo No, es que pasa A ver, vamos a ubicarnos El sentido de la orientación Que no me tiene que fallar Según yo Venimos de acá Pero oriéntese bien Ay, véale Que me perdí como puerco Sí, porque aquí encontré el robot, ¿no? ¿Me estás siguiendo? Sí, me estás siguiendo Ahora vamos saltando para que sea más rápido Ay, este güey Sí, entonces Estaba este güey aquí Entonces sí estoy bien No No Déjase para allá Ahí te quedas Una técnica Máctame Espero estar yendo en el camino correcto Sí, aquí estaba esta cosa Aquí estaba el recuerdo Espero estar yendo por el camino correcto No me quiero regresar otra vez Supongo que la idea de venir acá es para encontrar a este robotsito Y luego regresarte Quiero pensar qué es eso Una eternidad Eterna maldad No manches O sea, la ambientación está chida y todo Pero Sí, es un poco tedioso ir así bien lento Ah, cabrón Ya perdí Recuerdo que había como una entrada Ah, mira Ok, esto es nuevo Creo Ok, ¿viste algo o qué? Ah, no Pues vengo de aquí, ¿no? Cargón ¿Qué fue eso? Ok Vengo de acá Ya Entonces Te manda saludos Tu ex primo Ah, no se abre A ver, picho robot Mi ex primo Ah, ya Qué bueno que no caí ¿Cuál exprimes? ¿Cuál exprimes? Chiquitín Eh, qué pedo ¿Qué pedo? ¿Qué onda aquí o qué? Bebecín No No, pues sí Ah, cabrón Lol Le piqué al Bueno, viene siendo el Y en el Xbox Y me doy cuenta que tengo una lámpara Pura chiripa Tendré que destrabar algo A ver Ah, pues puedo correr Si es cierto Qué pendejo Eche robot Nomás está dando vueltas No, pues no hay nada Que pueda hacer aquí A ver Ya se da todo el rato caminando Es que dije A lo mejor estoy en el agua No puedo correr Pero pues sí De alguna manera puede correr este wey A ver Algo estoy perdiéndome No sé si tiene que ser por acá Tiene que ser por acá ¿Por acá? No sé si tiene que ser por acá Sí, yo creo que tiene algún traje que le permite Ok, la canción Eche robot violador Supongo que con el exotraje puede correr en el agua De alguna manera Hace cuenta como los de Samus Que le permite moverse con facilidad en el agua Entonces tiene que ser por acá Tiene que ser por acá Tiene que ser por acá A ver Voy a ir más para acá Otro robot violador No No te atores ¡Ay wey! ¡Ay wey! Ok Por fin llegamos a un lugar Dime que se abre esto Gracias robotcito No vienen estos carnes, ¿verdad? No Vaya Hasta que llegué a un lugar Thank you very much Thank you very much Robocito Well, thanks little guy Perfecto Perfecto Ah mira Ok ahi se ve bien trigo este pedo para encender y apagar la intenta pulsa y vamos a apagarla por si las dudas pero vamos a aprender al cabo no hay nada ninguna amenaza por ahora Música 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 ¡No puedo escucharte! ¡Tengo que arreglarlo! ¡No quiero estar perdida de la mitad de Theta! ¿Qué pasa? ¿Qué fue eso? ¡No te escucho! ¡No te preocupes! ¡Eso! ... de alguna manera... Ok... A la mierda, ¿qué está pasando? Vamos a usar esto... A la mierda... Ok... Eso fue diferente... Hmm... Pues yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, friki... Este... Mañana le sigo porque ya me está dando sueñito... Este... Igual mañana otra vez transmito... Porque sí me... Me está haciendo interesante el juego... Este... Voy a ver si consigo... A ver si todavía está en... Es que le picas el fundillo al pulpo... Ya sé, pues... Se ve bien... Bien morboso ese pedo, güey... Se ve bien... Medio... Bizarro, güey... Se ve medio asqueroso... A lo mejor mañana sigo transmitiendo... Y a ver si consigo el outlast... A ver si todavía está en oferta... A ver si lo encuentro todavía en oferta... Igual lo consigo también para transmitirlo... Nada más que ese sí creo que ese es más de screamers... Y pues me cagan los streamers... Pero bueno... Eh... Pues aquí le voy a dejar, friki... Ahí... Cotorreamos... Luego... Hoy mañana te aviso cuando... Cuando... Cuando siga... Cuando vuelva a transmitir... Si están viendo YouTube esto... Pues... Nos vemos en la siguiente parte... Porque bueno... También estoy grabando... Je... Sobres... Ya está... Igual me avisas para si sigues transmitiendo visas... Y a la gente de YouTube... Pues nos vemos en la siguiente parte... Sobres, güey... Bye... No soul... No Thomas... It's có chofer... A... A... T...